Música De pronto llegan los soldados, cuatro rápidas me atoraron Y si hubo tiempo de nada, no estuviera bien armado Miraba el joven sin agencia, el tiempo andaba el que he estado Yo estaba fuera cuando me agarraron Y aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena Quiero que no estoy aguitado, pues esto no tiene reversa Parte fueron muy pocos años, el jefe estoy a la hora En buenas y malas sigo apoyando Sigo siendo gente de aquel chavalón, para que estén enterados Y aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena Y aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena Y aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena Se me vienen muchos recuerdos, y sé que algún día volveré a verlos Con mi sangre estoy orgulloso, mis padres, mis tíos mafiosos Si existían varios caminos, pero me apasionó el peligro Joven pero muy aguerrido, el miedo no lo he conocido Y de mi ser hoy yo he aprendido Porque tarde aquí ya me voy a graduar Solo me queda un susto Y aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena Y aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena Ay, quedamos complaciendo, claro que sí, por los corridones Se llamó un suspiro para todos ustedes, claro que sí Seguimos complaciendo los corridones, las canciones Novillos de la Sierra, claro que sí, con mucho gusto Totalmente vivo por acá, Los Mochis de Sinaloa ¡Avanzamos! Gracias.